que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy estamos en el bello municipio de dipilto que es uno de los 12 municipios que conforman el departamento de nueva segovia y así que el día de hoy les voy a dar un poco de historia les voy a dar un poco de las tradiciones llevarles un poco de información de que porque el santuario virgen de la piedra es uno de los más visitados a nivel nacional también llevarles algunos de los atractivos turísticos que tiene este municipio y contarles cómo fue que se fue formando este pueblo acá en el norte de nicaragua bueno michoteles espero de que estén listos así que empezamos esta ciudad fue fundada en el año de 1942 y decirles de que además de tener un clima muy agradable y tener una montaña muy bellísima es popularmente conocido por tener el mejor café de nicaragua y uno de los mejores cafés a nivel mundial que han ganado muchas veces lo que es la tasa a la excelencia quiero comentarles de que los primeros pobladores del municipio de dipilto eran inmigrantes de municipios vecinos movidos por el hallazgo de betas de oro en un lugar conocido como la coquimba estos se asentaron inicialmente en lo que hoy es dipilto viejo donde me encuentro ahora lo que al disminuir la capacidad de betas entonces estos se fueron desplazando a diferentes lugares hasta que se asentaron nuevamente donde ahora es el nuevo casco urbano de el municipio de dipilto también decirles de que las primeras familias que se asentaron en dipilto fueron los paguaga ahí está castellano flores celaya zavala y ponce no sé si uno de ustedes pues tiene ese apellido entonces quizás sus familiares fueron los primeros que estuvieron en dipilto también quiero comentarles de que los primeros alcaldes de este municipio eran personas mayores que gozaban del respeto y admiración de sus pobladores ellos eran elegidos vía telegrama por el presidente de la república se cuentan algunas historias que en algunas de las reuniones que tuvieron los alcaldes de dipilto con el presidente de la república uno de ellos les pidió que les diera una luz de noche para su población bueno estaba hablando de la energía eléctrica y en otra ocasión otro alcalde le pidió al presidente de la república que quería una cinta morena para viajar a honduras que estaba hablando de la carretera panamericana curioso pero son cosas que han pasado acá en estos pueblos interesantes del norte de nicaragua algo que siempre les voy a enseñar son los paisajes maravillosos que vas a encontrar en este municipio de dipilto lamentablemente últimamente han sufrido varios incendios así que ha disminuido en algunos cerros la cantidad de pinos tenemos que tener más conciencia para que tengamos estos ambientes agradables porque qué rico respirar un aire puro un aire limpio imagen estas montañas neo segoviana quiero darles un dato acerca del municipio de dipilto cuando ocurrió el huracán mix en 1998 el municipio dipilto quedó entre los ocho municipios más devastados por ese huracán en realidad el municipio de dipilto fue el segundo municipio más devastado en toda nicaragua quiero comentarles de que dipilto es un municipio muy católico no decirle 100% católico porque al haber muchas religiones hay diversidad de elección y hay personas que son de otra religión en este municipio el patrono de la iglesia de san juan pablo segundo y la patrona del municipio es la virgen de guadalupe por eso está el santuario de la virgen de la piedra la virgen de guadalupe la torre que está en la iglesia en honor a la virgen de guadalupe una torre muy bonita muy interesante lugares espectaculares que hay aquí en nicaragua en el norte de nicaragua enran una escena de guadalupe una de mis unas puchas de agresivas porque hay un buen día de aro conmigo por esecro es tan la nuestra, vamos a ir a medgar a los t-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-, Quiero hablarles acerca del Santuario Nacional Virgen de la Piedra Que fue construido en el año 1947 donde el Monseñor Nicolás Antonio Madrigal Empotró en una roca la imagen de la Virgen de Guadalupe Ya que este pueblo había sido azotado por una epidemia de lepra Que cesó con la llegada de la imagen a este municipio Y desde ahí empezó a derramar gracias y favores a todos los pobladores del municipio Y que se extendió a más de la frontera Claro, comentarles de que este es uno de los santuarios más visitados de toda Nicaragua Quiero decirles de que aunque gente acude a orar acá al santuario También hay gente que viene a visitar solamente a la imagen Y los fines de semana son los días más visitados Donde puede contemplar grandes cantidades de personas visitando el santuario Que vienen a dejar sus velas para hacer su rogativa a la Virgencita de Guadalupe También decirles de que en la parte de abajo a la orilla del río De acá cerca del santuario hay un pocito que le llaman los pobladores El pocito de agua bendita de la Virgen de Guadalupe Donde muchas personas van a venir con sus botellas, con sus pichingas A llevarse un poco de agua bendita para que los bendiga la Virgencita Bueno Michatelli, este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Así como me encantó a mí llevarles la historia de este interesante municipio Y algunos de sus lugares Quiero pedirles el favor de que lo compartan O sea, si usted conoce Dipilto, si no conoce Dipilto Compártalo para que más personas conozcan estos lugares bellos del departamento de Nueva Segovia Y recuerda que si quieres formar parte de la familia de Akashimba de Acceltuber Suscribite y activa las notificaciones para que no te perdas un nuevo video Así que nos vemos en la próxima Michatelli que vinieron y conocieron un poco de Dipilto De su historia y alguna de sus tradiciones Espero que lo vengan a visitar muy pero muy pronto